¡Bienvenido a mi pastelería! ¡Estoy tan contenta de cocinar contigo! Podemos preparar un montón de postres diferentes. Incluso podrás crear tus recetas en casa. ¡Oh! ¡Mis amigos han pedido unos sabrosos postres! Por cada pedido que completes, conseguirás una estrella. ¡Estás listo para cocinar conmigo! ¡Estupendo! ¡La torta de frutas es mi preferida! El primer paso es mezclar los ingredientes secos. Añade la harina, el azúcar, la levadura y sal en el cuenco grande. ¡Cuidado! ¡No lo derrames! ¿Sabías que la levadura es lo que hace subir el pastel? ¡Frutástico! Ahora añade la mantequilla. En un cuenco separado, incorpora un huevo y la leche. Inclina la pantalla para verter. ¡Bate el huevo y la leche juntos! ¡Ya casi está! ¡Vierte la mezcla de huevo y la leche en el cuenco con los ingredientes secos. ¡Ve despacio! Inclina la pantalla para verter. ¡Vamos a ponerle un color divertido a nuestra mezcla! ¡Toca la botella para añadir un color! ¡Para mezclar más rápido, utiliza la batidora eléctrica de flor y naranja! ¡Mezcla hasta que todo quede bien mezclado! ¡No queremos un postre lleno de grumos! ¡El spray de cocina de tarta de limón es rápido y fácil! Extiende la mantequilla en la parte de abajo de la cacerola. ¡Vierte lentamente la masa en la cacerola! ¡Inclina para verter! ¡Utiliza el horno de convección de tarta de arándanos para hornear tu postre más rápido! ¡Ahora es el momento de preparar el horno! ¡Ahora pon el temporizador del horno! ¡Mmm! ¡Huele estupendamente delicioso! Cuando el pastel se haya enfriado, córtalo horizontalmente en dos partes iguales. Recuerda que cuando lo prepares en casa, tienes que lavarte las manos antes. ¡Me encanta la nata montada! Y a ti, extiéndela en la capa inferior del pastel. Las frutas harán que este postre sea todavía más sabroso. ¿Cuál te gusta? ¡Ahora pon más frutas para que tu tarta sea más especial! ¡Ya casi está! ¡Incorpora un poco más de nata montada! ¡Niam! Vamos a ponerle unas chispas de chocolate a nuestro postre. Utiliza el dedo para extenderlos. Ahora podemos añadir velas, coberturas y adornos. Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras. Si ponemos velas, tendremos que soplarlas. ¡Me encantan tus adornos! ¡Me encantan tus adornos! ¡Gracias! ¡El postre tiene un aspecto fruticioso! ¡Felicidades! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Hemos completado el pedido de Flor y Naranja! Ahora sopla las velas y pide un deseo ¡Vuelva a intentarlo! ¡Uno, dos, tres, sopla! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Hemos completado el pedido de Flor y Naranja! Ahora sopla las velas y pide un deseo ¡Vuelva a intentarlo! ¡Uno, dos, tres, sopla! ¡Bien! ¡Hemos completado el pedido de Flor y Naranja! Gracias por ver el video. ¡Bate el huevo y la leche juntos! ¡Ya casi está! Vierte la mezcla de huevo y leche en el cuenco con los ingredientes secos. ¡Ve despacio! Inclina la pantalla para verter. ¡Vamos a ponerle un color divertido a nuestra mezcla! ¡Vamos a ponerle un color divertido a nuestra mezcla! Toca la botella para añadir un color. Para mezclar más rápido, utiliza la batidora eléctrica de flor y naranja. Mezcla hasta que todo quede bien mezclado. No queremos un postre lleno de grumos. El spray de cocina de tarta de limón es rápido. Las frutas harán que este postre sea todavía más sabroso. ¿Cuál te gusta? Ahora pon más frutas para que tu tarta sea más especial. ¡Ya casi está! ¡Incorpora un poco más de nata montada! ¡Nyam! Vamos a ponerle unas chispas de chocolate a nuestro postre. Utiliza el dedo para extenderlos. Ahora podemos añadir velas, coberturas y adornos. Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras. Si ponemos velas, tendremos que soplarlas. ¡Me encantan tus adornos! ¡Muy fácil! Extiende la mantequilla en la parte de abajo de la cacerola. ¡Muy fácil! Vierte lentamente la masa en la cacerola. Inclina para verter. Utiliza el horno de convección de tarta de arándanos para hornear tu postre más rápido. Ahora es el momento de preparar el horno. Ahora pon el temporizador del horno. ¡Huele estupendamente delicioso! Cuando el pastel se haya enfriado, córtalo horizontalmente en dos partes iguales. Recuerda que cuando lo prepares en casa, tienes que lavarte las manos antes. ¡Me encanta la nata montada! ¿Y a ti? Extiéndela en la capa inferior del pastel. ¡Joder! ¡Cuid HappIn esos Mundos! ¡Cuidка! ¡Cuidら es un muñeco espérale! ¡Huele! ¡Cin chicken policía! ¡Cuidra! 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 ¡Gracias! ¡El postre tiene un aspecto fruticioso! ¡Felicidades! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Hemos completado el pedido de Flor y Naranja! ¡Ahora sopla las velas y pide un deseo! ¡Bienvenida a mi pastelería! ¡Estoy tan contenta de cocinar contigo! Podemos preparar un montón de postres diferentes. Incluso podrás crear tus recetas en casa. ¡Oh! Mis amigos han pedido unos sabrosos postres. Por cada pedido que completes, conseguirás una estrella. ¡Estás listo para cocinar conmigo! ¡Estupendo! ¡La torta de frutas es mi preferida! El primer paso es mezclar los ingredientes secos. Añade la harina, el azúcar, la levadura y sal en el cuenco grande. ¡Cuidado! ¡No lo derrames! ¿Sabías que la levadura es lo que hace subir el pastel? ¡Frutástico! ¡Ahora añade la mantequilla! En un cuenco separado incorpora un huevo y la leche. ¡Inclina la pantalla para verter! ¡Por favor! ¡Frut abst違 fins a 14 a 15 ¡Por favor! ¡Por favor!